¿Qué tal amigos de la esquina azul? Mi nombre es Gladys Trujillo Una semana más no hablemos de Vox para comentarlas, pero es del fin de semana Bueno, en realidad solamente va a ser una y algunas noticias Y vamos a hablar sobre el changuito Macías ante André Berikowski No había subido el resultado porque no había terminado de ver el video Sin embargo fue una pelea que se declaró empate Un juez dio la pelea del lado de Macías, el otro de Berikowski Y finalmente un tercer juez dio empate Y pues bueno, la actividad en el ring sí estuvo muy pareja Hay quien habla de que pudo haber sido un triunfo a favor de Macías Por el hecho de que fue más rápido, su golpe fue más sólido Tuvo muy buenos golpes, un buen volumen de golpeo Creo que fue más propositivo en el combate Berikowski estaba peleando más como a la contra Esperando un espacio en la guardia de Macías Entonces por ese lado si se trata de merecer Pues sí la merecía más el changuito Sin embargo las acciones sí estuvieron bastante niveladas Por lo cual un empate no es una descabellado Por ahí dicen que empate en patio ajeno es victoria Entonces bueno, el changuito Macías dando de qué hablar en otros lugares del mundo Y para bien principalmente Entonces de menos no fue derrota Aunque suene como consuelo de tontos Pero creo que es un logro bastante loable del lado del equipo de Macías Con el español Álvarez Porque sí es muy difícil ir al extranjero a pelear Y a sacar un triunfo Entonces ya el hecho de que no le hayan dado ventaja local Es bastante bueno para ellos Sin embargo lo que importó es su actuación Y su actuación fue muy buena Bueno les decía Solamente vamos a hablar de una pelea Pero también tenemos otras noticias Por ejemplo este miércoles 2, 3, 4 de agosto Le entrenaron su título de campeón Minimosca a Esteban Bermúdez Que es campeón de la AMB Recordemos que venció a Carlos Cañizales por knockout Entonces ya tiene su cinturón Que lo avala como campeón Ya la pieza en sus manos Y esténse pendientes Porque la razón de retomar esta nota Es que tuvimos una entrevista bastante entretenida Bastante buena Con Esteban Bermúdez Así que espérenla pronto Yo creo que va a ser la próxima semana Pero tendremos muy pronto noticias de este nuevo campeón También ya con el cierre de las Conforme van cerrando las actividades del box En los olímpicos Nos enteramos de que Rogelio Romero Quedó en el quinto lugar De los mejores boxeadores olímpicos Esto al declararse Arlen López Justo con quien perdió Rogelio Romero su eliminatoria Hacia las semifinales Resultó campeón Entonces debido a ello Se fueron acomodando los lugares Y eso fue lo que le dio espacio a Rogelio Para colocarse entre las 5 mejores boxeadoras De peso semi-completo En los olímpicos de Tokio 2020 Lo cual, dadas las condiciones Con las que van Con las que se clasifican Y el trabajo que les cuesta a los boxeadores mexicanos Llegar a olímpicos no es poca cosa Realmente O sea, hay gente que dice Ay sí, vamos a celebrarles un quinto lugar Un sexto lugar, un cuarto lugar Es que no se trata como de este resultadismo De traer medallas Sino de lo que logran hacer Con lo poquito que de repente Se logran llevar Que les pueden dar en las federaciones O que les pueden dar en CONADE En el ejemplo de los mexicanos Entonces, considero que sin apoyo Lograron todo eso Imagínense que lograrían nuestros boxeadores Y nuestros atletas en general En olímpicos Si tuvieran todo este apoyo Tanto monetario Como de De facilidades para entrenar Y pues bueno Hasta ahí Hasta ahí el tema Olímpico Y bueno Por mi parte es todo Les recuerdo Yo soy Gladys Trujillo Estoy en la esquina azul Nos vemos muy muy pronto Con la entrevista de Esteban Bermúdez Si no es que antes Hablamos de las pelas del fin de semana Así que les agradezco mucho su atención Y nos vemos muy muy pronto ¡Suscríbete al canal!